Jessy, me muero. Me muero de presentarte a esta cosa bella. Es una cosita chiquita y yo cada que la escucho cantar digo cómo puede una personita tan pequeñita que apenas está empezando a vivir, cantar de esa manera, interpretar de esa manera, tener un vibrato como lo tiene, una afinación como la tiene. Es tan versátil. Ella canta desde balada, todo, ¿verdad? Hasta salsa. Es una princesa. Que salsa me parece que es una princesa salsera. La salsa es uno de los géneros más difíciles uno, Jessy. Ella es de las mías porque a mí también me tocó cantar de todo. Sí, yo soy de las tuyas. Somos guerreros. Jessy Uribe es como un unicornio mágico porque cuando yo lo vi tenía una cara así como que... como en la mía, así. ¿Qué le quieres contar a Jessy? Bueno, pues yo estoy muy feliz de estar aquí gracias al esfuerzo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, mi mamá, porque como ya no trabaja y nos tiene que cuidar a nosotros. Mi papá, como él trabaja. Ajá. Pero entonces tenemos un corazón humilde y los queremos mucho a todos, a todos, a todos. Si alguien necesita ayuda, pues nosotros lo ayudamos. Ay, no. Y también mi mamá. No, no. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Tienes ese corazón suerte? ¿Aquí? Ay, no, la casa, ¿ves? Cómo tu familia ha influido tanto en ti. ¿Y tu mamá qué? Mi mamá nunca soñó que se iba a montar en un avión cuando nos veníamos acá a hacer este programa. Y a mí me gusta montarme en avión también porque a mi mamá le gusta montarse en avión. Pero qué rico que puedas compartir eso con tu familia. Yo tuve algo frustrado desde siempre. Ya llevo dos realities. Y siempre soñando, quise que mi abuelita me viera como estoy ahorita. He soñado esto toda mi vida. He logrado muchos sueños con mi música. Tú eres única también, te he visto. Tienes un don hermoso y un ángel pello. Vas a ser muy grande y vas a ayudar a tu familia muchísimo. Muchas gracias. Y también mi abuelito, que mi abuelito como sufre de Alzheimer, entre veces se olvida de mí y no se acuerda de mí. Y entonces, y cuando yo le canto, pues él me dice que, qué lindo, mija. Gracias por cantarme esa canción tan bonita. Ay, mija. Me entermece el corazón y el alma. Eres tan poderosa, vale. Siempre sigues siendo así de honesta, de sincera, de abierta, de sentimental. Sé lo mucho que significa tu familia para ti. Eso es un gran testimonio para todos los niños. Y eso te puede servir también así, de inspiración para cada presentación que des. Que estoy segura que es así, porque siempre nos has dejado así, con la boca abierta. Yo tengo una canción para que se la cantes a tu familia. Entonces se la escribí a mi familia. Y dice, No pierdas la fe que Dios contigo es especial y te da todo para que vivas en paz. Te regaló a tu familia la que ora y pide por tu sanidad. Por eso, Vale, no estés triste, porque ya Dios me confirmó que lo va a sanar. Ay, qué bellos. Bueno, pues vamos a dedicarle el show de mañana a todos esos abuelitos que nos están viendo, ¿te parece? Esto va para ustedes, ya que están así de conectados, mi Jessy hermoso. ¿Por qué no le dices tú a mi Vale Bella qué canción va a cantar y por qué no se la dices cantando? Sí, vamos a ver, dice. Puede destrozar todo aquello que ve porque ella de un soplo lo vuelve a crear. La canción que me dieron es una canción súper bonita y se llama La quiero a morir Por ejemplo, si te la quieres dedicar a tus familiares, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu primo, al que tú quieras, tú te la puedes dedicar. Y yo que hasta ayer no pensé en el dolor y hoy soy guardiana de sus sueños de amor La quiero a morir Puedes cantar con sentimiento al principio. Y yo que hasta ayer no pensé en el dolor pero en tu viaje. O sea, todo el tiempo con esa sabrosura, aunque la dosifiques, puede ser menos y más. Cuando llega el coro, pues ya es una... Al principio puedes hacer como... ¡Tierna! ¡Ella es para el chacachá! ¡Eso! Y yo que hasta ayer no pensé en el dolor Y hoy soy guardiana de sus sueños de amor La quiero a morir ¡Ay! Puede destrozar todo aquello Tú tienes mucha ternura, pero quieres meterle el viaje desde el principio. Mira. Claro, porque Jessy te dijo desde el principio vetele viaje pero el viaje... Pero tierno, sí. O sea, puedes hacer es como... Y yo que hasta chuevecito sin levantar los pies he hecho tierno. Ya después... Lo complicado del canto que la gente no sabe es que esa concentración que requieres es tanta porque hay tantos elementos que tienes que manejar. Como Vales tan chiquitica, yo propongo un juego para distraernos y que ella sepa cómo es la concentración. Vamos a hacer un juego que va a demandar de ti toda la atención. Sí, soy un poquito loca. Me encanta ser loca. No sé por qué. Cuando estoy en casa me muevo de aquí para allá y de allá para acá. Por eso me divierto mucho, 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 mucho. Esta es la sorpresa que te tengo. Este es el juego divertido que te va a demandar muchísima concentración como lo demanda el canto. ¡Ay! ¡Pimpón! El pipón me gusta mucho porque es muy divertido. Es como que tú tiras pa y entonces te viene esta bolita rápido pa, pa, pa y no sabes ni qué hacer. Vamos a jugar pipón y a cantar. A ver. Yo te pego. Eso. ¿Te puedes hacer un poquitico más para atrás? Para lejos. Otra. Ahora empieza a cantar y yo te ayudo con las bolas. ¡Eso! ¿Viste? Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla por eso la quiero, la quiero morir. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vas, vas! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay, ojalá sí fueran todas las clases en el colegio, una jugándose al tanto. Chicos, aquí no te puedes concentrar porque cuando estás en la tarima si algo pasa no te puedes meter debajo de la tarima. Si te vas a mover por la tarima tienes que seguir cantando. O sea, tienes que haberte metido por allá cantando si hoy que está ayer. O sea, no puedes parar. Pero lo hiciste muy bien. ¿Vamos a hacerlo otra vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, monstruos! ¡Dale, vale! ¡Pff! Y yo que hasta ayer solo fui un calgatar ¡Ey! ¡Para la tarima de su sueño de amor! Encontré una manera para cantar, bailar, transmitir y jugar al mismo tiempo. Esa manera que yo encontré era, por ejemplo, estar siempre mirando al objetivo y estar súper concentrado. Tienes que mirar bien si ves que salían las bolitas por hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. El grado de concentración es muy importante, no solo la concentración. A veces te demanda estar un poco más concentrada y viste que ahora te lo mandaba para los lados así que tenías que estar pendiente de hacia dónde salía la bolita. Pero yo creo que lo hizo muy bien. Súper, vale. Vale, yo sé que mañana te vas a lucir mucho, sé que vas a estar concentrada, sé que cuando lleguen los pregones vas a también hacerlo. Cada frase, el tiempo, la clave, todo eso que tú ya sabes de la salsa lo vas a manejar muy bien aquí estando muy concentrada. Vale, yo te traigo un regalo. Yo tengo un amuleto que es un guante que me va a poder alcantar. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Qué tan superlito! ¡Qué lindo! ¿Así? Sí. ¡Imagínate, muñeca! ¡Es mágico! Sí. Con ese guante Jessy te va a estar acompañando mañana. Su experiencia, sus palabras, su cariño y sus bendiciones. ¡Muchas gracias! ¡Miren! Mi padrina me dio un guante mágico y hace mucha, mucha magia. Me puede desaparecer. Miren. ¡Volví!